...de la ciudad de General Roca, pero necesito un poquito de palmas, 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 bien arriba, bien arriba, bien a palmas, bien arriba. Pido un fuerte aplauso para el señor Adriano Pagliacci en la percusión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero ver, quiero ver. ¡Eh, sexy lady! ¡Uh, uh, uh, uh! Un enorme recuerdo me llevo de esta noche. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Uh, uh, uh! ¡Vuelve entonces, señoras y señores! ¡Rod y jurado! Richie Pene, Chino y Nacho, tú sabes que esta canción se va a quedar en la marca para siempre, baby. ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 uh! Si vengo de cerca el dolor de tu pelo. ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 La miñ La dulce brinda el lucero, te quiero, te quiero Un beso mis nados, de ti siempre amo Ojalá sea el año que viene, gracias, gracias Aquí hay amor, aquí hay amor Gracias a esa gente maravillosa en esta tribuna Gracias a la gente sentadita acá La gente en el fondo, muchísimas gracias Me llevo un gran recuerdo de esta noche Y nos vamos con la palmita arriba Levantamos que ya viene Axel, señores Gracias, gracias Se acabó, gracias, muy buenas noches para todos Enorme, muchísimas gracias, un lujo Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Señoras y señores Roby Jurado